bien pues en este vídeo vamos a aprender a crear una llave usb que vamos a utilizar como si fuera una herramienta para poder instalar el sistema operativo macos ventura directamente desde el exterior o sea que no tenga que ver nada con una copia interna de nuestro mac simplemente vamos a insertar la llave que vamos a crear y con ella vamos a poder instalar desde cero en una instalación limpia el sistema operativo macos 13 ventura así que para eso necesitamos una serie de ingredientes entre ellos una llave usb que tenga 16 gigas como mínimo yo voy a utilizar una de 30 gigas y además vamos a utilizar la descarga del propio sistema operativo así que vamos a ir por partes y vamos a empezar descargando el sistema operativo vamos allá vamos a descargar el macos 13 ventura para eso es muy sencillo nos vamos a ir dentro de nuestro mac y vamos a ir a lo que es el launch pad o donde tengamos las aplicaciones desde ahí vamos a ejecutar el app store y aquí en la búsqueda vamos a poner mac os espacio ventura y como veis aquí aparece el mac os ventura le vamos a dar a este botón y aquí tenemos un botón que pone obtener en el momento que vamos a obtener se nos abre nuestro panel de control ya sea con esta forma o con otra pero lo que tenéis que hacer es decirle que queremos descargarla lo aceptamos y ya tenemos aquí el progreso de descarga esto puede tardar muchos minutos dependiendo de vuestra red una vez termine la descarga vamos a ver que se ejecuta automáticamente nosotros procedemos a cerrarlo y como vemos si nos volvemos otra vez al launchpad vamos a ver que tenemos la aplicación ya descargada y lista para ser instalada pero no la toques dejar aquí vamos a seguir bien como hemos comentado antes necesitamos una llave usb en este caso yo utilizo una de 32 gigas aunque vale una de 16 y procedemos a enchufarla en nuestro mac una vez ahí vamos a ver que aparece nuestro simbolito de que ya está aquí enchufada la usb y como veis está vacía nos confirmamos de que está vacía no vaya a ser que nos carguemos algo nos vamos a ir al launchpad de ahí nos vamos a ir a la carpeta otros y desde aquí nos vamos a ir a la utilidad de disco vamos a ejecutarla y una vez aquí vamos a irnos arriba en visualización y vamos a decirle que queremos ver todos los dispositivos para que se nos desplieguen todos los volúmenes y bueno estos los vamos a ocultar para centrarnos en lo que es la llave usb que pinchamos en lo que es la raíz la central y aquí le vamos a dar al botón de borrar bueno muy importante aquí tenemos que poner en mayúscula usb para que este truco funcione luego en formato le vamos a decir que mac os plus con registro y en esquema tenemos que poner el mapa de partición with es muy importante y una vez esto le vamos a decir que queremos borrar bien el proceso no tardará mucho y una vez termine le damos a aceptar y ya vemos que nos ha cambiado el nombre en la unidad y pone usb bien pues vamos a proceder a crear nuestra llave del sistema operativo para poder reinstalarlo en cualquier tipo de ordenador compatible con mac osventura así que lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente nos vamos a ir al launchpad y del launchpad nos vamos a ir a otros y dentro de otros vamos a buscar el terminal bien lo vamos a ejecutar y aquí voy a hacer una parada para explicaros qué es lo que vamos a hacer para que no os perdáis no te preocupes porque te voy a llevar de la mano de todo lo que tenemos que hacer en realidad lo que hay que escribir son un par de comandos que estás viendo en pantalla para crear una línea tal como la estás viendo aquí abajo en el recuadro blanco y no te preocupes porque toda esta reta y la como le llamo yo la vas a tener en la descripción del vídeo pero ojo porque puede variar dependiendo de si tu llave no se llama usb o de si la ruta en la cual donde tienes puesto la iso o digamos la descarga no está exactamente en el sitio donde tiene que estar entonces para evitar que esto te pueda llegar a suceder voy a hacer esta línea paso a paso sabiendo que solamente voy a escribir lo que ves aquí un comando que se llama sudo y luego va a llevar un espacio que te lo pongo especificado aquí y luego más adelante vamos a escribir dos guiones volumen así como lo ves y luego un espacio vale esto lo voy a hacer ahora un poquito más rápido aunque ya te digo que puedes copiar todo este texto meterlo en el terminal y darle al enter y ya está pero para que sepas de dónde sale cada línea si no te interesa bueno pues ya te digo lo puedes copiar o yo te recomendaría que lo vieras lo voy a hacer un poquito en cámara rápida todo lo que viene ahora para que te sea lo más fácil posible lo puedes parar retroceder todas las veces que tú quieres así que dicho esto vamos a ver cómo hacemos esta pedazo de línea bien estamos en el terminal lo que vamos a hacer va a hacer ir al finder y del finder le vamos a decir que vamos a la carpeta aplicaciones en aplicaciones vamos a localizar lo que es el paquete de instalación que nos hemos descargado y aquí le vamos a dar al botón de la derecha y le vamos a decir mostrar contenido del paquete por lo cual no lo vamos a ejecutar sino que lo vamos a abrir no vamos a meter dentro una vez dentro nos metemos en la carpeta content y de ahí buscamos otra carpeta que se llama resources bien ahora vamos a localizar un archivo vamos a movernos por aquí para localizar un archivo que se llama create install media para los que no sabemos inglés es create install media y una vez localizada la vamos a dejar ahí vamos a y vamos a apartar esta ventana y no vamos a centrar en el terminal aquí es donde vamos a escribir ahora mismo sudo espacio nos vamos a ir a esta aplicación y la vamos a arrastrar justo a continuación como veis se queda todo en blanco pero le damos a la flechita de la derecha en el teclado y digamos que así lo deseleccionamos perfecto ahora lo que vamos a hacer va a ser escribir esto que hemos dicho guión guión volumen todo junto y le damos un espacio más justo como lo estás viendo ahora lo que vamos a hacer va a ser echar ahí la unidad nos vamos a ir al menú ir y de ir nos vamos a ir a ordenador y aquí en ordenador vamos a localizar nuestra llave que en este caso sí que se llama usb y la vamos a arrastrar a continuación como vemos ya se nos ha creado toda la línea que os he puesto al principio le damos a la flechita otra vez del teclado de la derecha y ahora cerramos todas estas ventanas y ahora que hacemos pues le damos al enter cuando le damos al enter nos pide un password que es el password del ordenador y entonces le damos a ponemos el password aunque parece que no se escribe y automáticamente le damos a enter aquí nos dice que confirmemos con una y y que luego le demos al enter como un yes como te está diciendo que se te va a borrar todo lo que hay en la llave entonces le hacemos el proceso y mayúscula y le damos a yes y simplemente tenemos que esperar a que todo esto termine y aquí tenemos ya la llave terminada que pone install macos ventura pero no te vayas que todavía queda un truquito que siempre me gusta hacer bien pues vamos a ver si aprendemos a cambiar el icono nos vamos a ir a las aplicaciones aquí mismo voy a abrir aplicaciones y de aquí le vamos a dar a cmd más i o obtener información y ahora lo que vamos a hacer va a ser hacer lo mismo con la unidad usb le damos al botón de la derecha y obtener información o cmd más i nos pinchamos en este icono y nos aseguramos de que está de color azul y le damos a copiar nos venimos a la unidad pinchamos que esté azul y le damos a pegar y tenemos la magia acabamos de cambiar el icono para siempre en esta carpeta por lo cual cuando enchufemos la llave usb en el sistema se va a ver este icono tan chulo y vamos a saber que la llave que hemos puesto es de macos ventura bien pues como tenemos la llave vamos a proceder a hacer una instalación totalmente limpia del sistema operativo macos 13 ventura con el mac apagado vamos a enchufar la llave usb y luego a continuación le vamos a dar a la tecla alt más el encendido esto puede variar dependiendo de los más que tengas pero normalmente es esa tecla bien una vez se inicia tenemos que seleccionar lo que es el sistema operativo nuevo como veis ya se ve el icono tan chulo le damos a enter y empieza el proceso de instalación en un momento te pedirá el idioma y una vez ahí vamos a encontrar esta paleta que vamos a seleccionar la última opción que en realidad es la utilidad de disco y en la utilidad disco lo que vamos a hacer va a ser muy importante y con cuidado seleccionar el volumen principal para borrarlo y aquí tenemos que poner los datos que veis en pantalla macintosh hd o el nombre realmente no es muy importante a pfs y partición wii la vamos a borrar y esperamos a que termine de formatearse el disco interno del ordenador perfecto ahora lo que hacemos es cerrar la utilidad de disco y ahora en la siguiente ventana seleccionamos el instalador de macos aquí nos pregunta en qué unidad queremos instalarlo en este caso en macintosh hd y simplemente hay que esperar a que termine todo el proceso bueno como veis a cámara rápida luego hay que configurar todo el mac de la forma normal y habitual bueno y ahora pero no te has suscrito todavía venga pincha en la cara del tío feo esté aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante no te lo pierdas amigo hasta luego